Un te quiero Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti Tus promesas, tan llenas de dudas En tus ojos, no encuentro ternura Tus palabras vacías, ya no me llenan Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, oh no, no quiero resumir lo que no tengo Oh no, oh no, no puedo ser amado sin deseo Nos dan promiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo bajito Ponle fuego a ese amor que mi alma llora Compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquín Niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, no eres un maniquín Niña hermosa Niña hermosa Ay, 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 ay Eso Oh no, oh no, no quiero resumir lo que no tengo Oh no, oh no, no puedo ser amado sin deseo No es compromiso No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo bajito Ponle fuego a ese amor que mi alma llora Compasiona Compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquín Niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, no eres un maniquín Niña hermosa Mi niña hermosa Mambo Mambo Oye ese mambo Ay, ay, ay Y que a mi Oh, hey, oh, 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 hey